Asesino de Infinity Si pudieron saber mi laptop fue la que se descompuso y esa fue la razón por la que en estas últimas 3 casi, bueno casi fue el mes completo pero más o menos fueron 3 semanas las que estuve inactivo y bueno pues les vengo a explicar primeramente que fue lo que le pasó a mi laptop porque la primera semana no me hicieron caso en que la lleváramos a reparar pero bueno en si fueron 2 semanas las que tomaron para limpiarle todos los archivos infectados que básicamente lo que tuvo fue que le entró un virus bastante grande desconozco si fue un troyano o algo por el estilo Pero bueno en si toda mi computadora estaba infectada por eso se quedó obsoleta y pues desgraciadamente tuvieron que pues formatearla ¿no? Perdí todos los archivos que tenía pero bueno de eso ahorita ya no hay tanto problema pero les voy a explicar más adelante en que afectaría esto y bueno pues les vengo a avisar que están viendo pues básicamente un gameplay de Halo 4 la lista de juego de Metal Madness o Lluvia de Medallas A mi esta lista de juego me gustó bastante de hecho esta fue como la tercera partida que jugué ya que pues básicamente más que los objetivos siento que sirve muchísimo para subir el ratio porque en si todas las partidas que juego no se muero 5 o 6 veces y mato como a 30 Y esto pues es debido a los diferentes objetivos que te ponen que pues la verdad están medio X ¿no? muy facilitos a mi opinión pero pues espero que se pueda estar más tiempo con esta lista de juego ¿no? Pero ese no es el punto, el tema que les quiero decir y bueno el día de hoy les quiero dar una pequeña actualización del canal debido a que pues después de la inactividad que tuve se van a venir unas cosas un poco diferentes Y bueno esto es debido a que pues ya tengo un equipo diferente y una organización mejor en todo este tiempo que no estuve subiendo videos estuve pensando como que cosas diferentes podría traerles al canal Que cambios podría beneficiar y todas esas cosas y bueno pues antes que nada me acordé que pues llegué en el tiempo de inactividad llegué a los 3500 subs Muchas gracias a todos, tenía pensado hacer un especial a los 3500 pero bueno se va a retrasar un poco aún así lo quiero hacer Y esto es junto con un pequeño amigo suscriptor que pues algunos tal vez lo conozcan me hizo una vez una intro se llama Kingdom Like Que si se basa en rifar una intro que está haciendo no sé exactamente como vaya a ser la situación voy a hablar con él Pero pues esa era parte de lo que iba a hacer en el digamos especial 3500 subs pero bueno les agradezco a todos Y bueno pues conforme al contenido del canal lo que estaba subiendo yo creo que lo más importante que les quiero comentar es acerca de las series que estaba subiendo Y bueno pues en si eran pocas hasta cierto punto una les voy a comentar cuáles son Era la campaña de Bioshock que estábamos pasando el Waltrip de Bioshock 1 El Tractor Solitario que si, si antes de que empiecen a comentar ahorita les voy a explicar que pasa con el Tractor Solitario Eh, que más tenían, la serie de 1v1 que ya estaba un poco olvidada y se va a olvidar pero bueno ahorita les voy a comentar Este, que más tenía otras series, creo que era la, creo que esas son las series más importantes que tenía en ese tiempo Pero bueno, tal vez se me vaya, se me haya pasado una pero bueno espero, espero que no Pero bueno vamos a comenzar primero con Bioshock Voy a tener que, por así decirlo, suspender la serie hasta, hasta nuevo aviso Porque antes incluso de que se descomposiera la compu tenía problemas con la grabación acerca de esos episodios Tenía problemas tanto con el disco como pudieron haber visto los primeros dos episodios No sé, las diferentes fallas, fails que tuve en el transcurso de la grabación Y hasta cierto punto ya se me hace complicado ahorita grabar otra vez Porque ya incluso había grabado el capítulo 3 y el capítulo 4 de Bioshock Y pues por motivos de que se formateó la computadora esos capítulos ya se perdieron desgraciadamente Pero bueno, se me hace muy difícil seguir con la campaña Aparte de que no creo que hubiera tenido tanto, digamos, éxito como yo planeaba Entonces por motivos de dificultades la serie de Bioshock se va a tener que cancelar por el momento Pero siento que no es, digamos, nada grave acerca del canal, ¿no? La serie del Tractor Solitario, como ya muchos me han estado preguntando por medio de Facebook Sigue estando en pie, ahora sí que el último episodio Solamente que hemos tenido diferentes inconvenientes Tanto, todo relativo acerca de las personas que van a participar que son Super Swagger y Electro Cheto Y tal vez algunos no sepan esto y no creo que lo sepan por motivos obvios Pero mi amigo Prostar 05 una vez, y ya tiene como una semana que lo hizo Hizo un gameplay que bueno, te lo dejo en la descripción por si quieres saber cuál es Es un gameplay donde subió a SR-130 en Halo 4 Y bueno, pues en sí, invitamos a todos los youtubers que compartimos el tiempo Tanto como el Dream Breaker, Electro Cheto, Super Swagger Y bueno, pues en ese sentido Swagger tuvo el inconveniente de sentirse ofendido en ese tiempo En el gameplay, ya que nos estábamos riendo en sí de todas las mamadas que estábamos diciendo Pero Swagger terminó enojándose con nosotros un poco Entonces, la verdad no sé si Swagger quiera aparecer en el tractor solitario Yo le comenté y pues dijo que solamente iba a estar jugando y que no iba a estar hablando o algo así En sí, entonces ya no sé si invitarlo o no Pero bueno, a ver qué dice el subido Pero bueno, Electro Cheto ya se ofreció, ya está disponible hasta cierto punto Entonces voy a hacer todo lo posible por grabarlo y subirlo a fin de cuentas Pero pues en sí no es tan relevante el último episodio Solamente vamos a matar al dragón En sí no tiene nada de interesante hasta cierto punto Pero bueno, para los que me lo dicen y me lo suplican Sí, estoy al pendiente de la serie Y bueno, ahora sí la serie de 1v1 Incluso ya había dejado de subir los episodios de esa serie Y tanto de subirlos como grabarlos Porque en sí llegó un punto donde no sé mucho 1v1 me empezó a Me empezó a dar una sensación de insatisfacción No sé cómo llamarlo Tal vez porque sea un noob tanto en Halo 4 como en Black Ops Que de hecho Black Ops ya no lo juego Pero ya pasó ese tiempo Entonces ya no los he subido tanto No sé, ya no me gustaba hacer incluso los 1v1 Sentía, sentía incluso el ambiente No sé, es algo difícil explicar por el momento Pero quiero hacer un video con respecto a eso Un video especial digamos de por qué no seguir con la serie de 1v1 Pero bueno, eso es tanto con los motivos de la serie Que va a venir digamos de nuevas series Ya ahorita Waltrux por el momento igual tampoco Tampoco quiero subir Voy a seguir haciendo los gameplays Series de Minecraft Oh sí, me acordé de la serie de Un Mundo Maravilloso Que tampoco la había subido Pero bueno, voy a empezar otra vez con series más de estilo Minecraft No sé, estoy haciendo varias cosas en Minecraft Espero que les pueda gustar a ustedes Y bueno, qué más, van a haber Este... Machinimas También voy a encargarme de hacer un poco más Continuas Y yo creo que algo que voy a implementar en el canal Van a ser los videos random No sé, bueno El mismo nombre lo dice Puede ser de cualquier cosa literalmente Y trataré ahora sí que de hacerlo al mayor gusto de ustedes posible Porque yo sé que a algunas personas no les puede gustar tal vez los random No sé, eso es ahorita lo que más me está llamando la atención por alguna razón Pero bueno, espero que el contenido que les pueda traer sea de su gusto Y bueno pues, espero que sigamos actualmente como lo estoy haciendo No creo que haya algún inconveniente más Y bueno, yo creo que eso sería todo Y sí, el próximo video va a ser el top 10 espero de Halo 4 Así que no se me achicopalen Lo voy a subir pronto Y espero ya poder subir los videos más seguido Espero poder tener tiempo Ya que ahorita en estas semanas he estado muy ocupado Tanto en la escuela como en las actividades que hago Entonces espero traerles nuevo contenido Y también pues nuevas modificaciones en el canal Se van a venir después de esto Así que espero que te haya gustado Si te gustó dale like, comenta Y suscríbete Que Abstract se despide Adiós 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 Adiós